Bueno, pues en esta ocasión Villano Cuarto está con nosotros, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de poderlo entrevistar para las cámaras del Blog de la Lucha. Quisiéramos saber, pues una función que se da a conocer esta noche donde se reencuentran las grandes leyendas, parte de lo que fueron las grandes leyendas del Toreo de Cuatro Caminos. Pues sí, yo creo que es una buena oportunidad para el público, ya se han hecho funciones en otros tiempos, diferentes fechas, pero esta pues es algo muy importante donde se vuelven a reunir grandes estrellas, faltan algunos otros, pero pues yo creo que es un programa bastante atractivo para el público y más que nada en la arena Neza, que es una arena muy representativa de lo que era el Toreo de Cuatro Caminos. Así es, y esta noche, esta tarde, perdón, ¿cómo se sintió al reencontrarse con gente como Dos Caras, Canek, Máscaraño 2000, Fuerza Guerrera, que pues son rivales de toda la vida y compañeros de cuadriláteros? Pues mira, este, gracias a Dios, es bonito, es bonito volver a ver a las personas con las que, pues digo, yo crecí viéndolos luchar, ya después me tocó luchar contra ellos, entonces imagínate, es una gran emoción, ¿no? Te digo, este, entonces este tipo de funciones, pues yo creo que muy aparte de las rivalidades que haya, es muy importante también el sentimiento que uno tiene, ¿no? Por eso yo creo que llegan a ser muy, este, muy nostálgicas, este, especiales, este tipo de funciones cuando llegan a estar dentro del reen, ¿no? La verdad es que, pues muchos compañeros de aquella época del Toreo de Cuatro Caminos ya no están como, pues grandes, este, André el Gigante, el Coloso Colosetti, René Guajardo, este. Yo creo que podemos hablar ahí, si mencionamos, por ejemplo, con todo respeto, con todo respeto, si mencionamos a André el Gigante, pues sí vino, pero no era una persona que perteneciera al Toreo de Cuatro, o sea que vino, ah, ok, sí vino, a Hulk Hogan, a Buffalo Allen, Antonio Inoki, o sea, eran personas que venían a trabajar al Toreo, pero no, este, no los veía cada ocho días la gente, a los que veían cada ocho días la gente, pues fueron a, al Villano Tercero, a Canek, el Perro Aguayo, este, Fishman, y ya antes de ellos estaba Ray Mendoza, el Ángel Blanco, Doctor Wagner, Huracán Ramírez, Black Shadow, Blue Demon, el Santo, o sea, entonces te digo, es, es muy, 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 muy importante este tipo de funciones y muy, muy bonitas y muy emotivas. Dentro del Toreo de Cuatro Caminos, algo que nos quisiera compartir de aquellas grandes épocas del Villano Cuarto, como, este, pues todo lo que vivían, los, no solamente ustedes como dinastía, los villanos, sino personalmente, este, qué es lo que se queda del Villano Cuarto del Toreo de Cuatro Caminos. Pues yo creo que fue, perdón, fue un, un, un recinto donde yo veía luchar a mi papá, yo veía luchar a grandes luchadores en ese tiempo también, y después imagínate, llegara yo a formar o llegar a estelarizar luchas dentro de ese gran recinto, como lo fue el Toreo de Cuatro Caminos, entonces es un, es un lugar donde me llena de mucha nostalgia, de mucha emoción y que me dio la oportunidad de lograr mis sueños como, como persona, ¿no?, como deportista también, ya como luchador. ¿Qué era lo que tenía el Toreo de Cuatro Caminos que lo hizo muy especial y que hoy en día es ya parte importantísima de la Lucha Libre México? Yo creo, yo creo que el Toreo no nos hizo especial a nosotros o al luchador, el luchador hizo especial al Toreo porque había varios eventos, había toros, había funciones de box, había conciertos, pero la gente se acuerda del Toreo de Cuatro Caminos y lo identifica por la Lucha Libre, entonces yo creo que la Lucha Libre fue el que hizo especial al Toreo de Cuatro Caminos, no el Toreo nos hizo especial, yo hablando en persona propia, no me hizo especial a mí, yo creo que no nada más mi esfuerzo, el esfuerzo de todos los luchadores que estuvieron antes que yo cuando llegué yo y después los que siguieron después de mí, fueron los que le dieron ese toque especial al Toreo de Cuatro Caminos y algo muy importante, no nada más te entregabas en el Toreo de Cuatro Caminos, te entregabas de la misma manera en Puebla, en Pachuca, en Toluca, en la Pista Revolución, en la Arena Neza, en Cuernavaca, en Monterrey, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, donde te presentaras, tú entonces ese profesionalismo que tenían esos luchadores fue lo que hizo especial al Toreo de Cuatro Caminos. Era un lugar que exigía, porque era un público pues imponente, un público que llenaba y un público que salía satisfecho por la entrega de todos ustedes. Pues sí, porque esa etapa, yo creo esa etapa de luchador que nos tocó vivir, perdón me voy a quitar tantito el... Esa etapa que nos tocó vivir, ay perdón, perdón hijo, esa etapa que no, gracias hijo, esa etapa que nos tocó vivir como luchadores, creo yo que fue... en esa etapa no podías, tenías que tener una preparación al 100%, te hacían los exámenes aquí en el Sindicato de Lucha Libre para darte tu... muy aparte del que te hacía la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal, te hacía el Sindicato otro examen y el Sindicato en ese tiempo traía luchadores olímpicos para que a ti te pasaran el examen. Entonces, tú tenías que tener una preparación al 100%, yo creo, de un deportista de alto rendimiento. Entonces, imagínate cuando ya tú estabas arriba de un ritmo, de ahí aparte ya si te llegaban a entrenar tus profesores, de qué manera, qué secretos te enseñaban ellos, ya tú le ponías tu estilo, ya le ponías tú tu... pues sí, tu estilo, tu esencia. Entonces, y a eso fue lo que te digo, eso fue lo que fueran grandes luchas en todas esas arenas, en el Toreo de Cuatro Caminos, en Pachuca, en Puebla, en Toluca, en Querétaro, en todas las arenas donde nos presentábamos. Y la verdad es que esta magia del Toreo, pues, se va a revivir nuevamente, porque la vamos a ver aquí en la Arena, en la Arena Nesa el próximo viernes 18 de noviembre. ¿Usted cómo se siente de revivir estas hazañas? Pues emocionado, cómo no emocionado, pero también con una responsabilidad muy grande, con una responsabilidad muy grande, porque el complacer al público no es fácil, el divertir al público no es fácil, y peor, convencerlo, no es fácil. Y la verdad, pues yo te lo digo en mi persona, yo ya estoy en otra época de mi vida, lo que ha mermado la carrera del villano cuarto han sido las lesiones, y pues, pero estoy todavía, me siento con la capacidad de estar arriba de un ring. Ya cuando yo ya sienta que no, con todo, que ya no puedo divertir ese público, entonces va a ser cuando diga ya adiós, y pues también no te creas, no está muy lejos ese tiempo ya. ¿Considera que el villano cuarto puede dar sus últimos eventos arriba del cuadrilátero? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, pues desde niño me enseñaron a mí que hay que tenerle respeto. Yo vi, mi señor padre, el respeto que le tuvo a la lucha libre, y que a una edad donde él dijo, hasta aquí, hasta ahí, que dijo, no le voy a dar la oportunidad a nadie que me golpeé, o que me deje tirado arriba de un ring. Me voy en el plan estelar, me voy, pues, no derrotado, me voy triunfando, y así lo hizo mi padre. Lo mismo lo vi con mi hermano, el villano quinto, que yo decía, pero ¿por qué te vas a retirar? También él sabría cómo se sentía, y entonces él tomó esa decisión. Entonces yo también siento que va a haber la oportunidad, o sea, tienes que entender cuando tu cuerpo dice, hasta aquí, y hasta aquí. Y también no te creas muchas veces, el ver lo que está sucediendo con la lucha libre, en ocasiones te hace sentir que como que ya no es un mundo para ti, ya dices, no, sabes que mejor darle el paso a las nuevas generaciones, y pues que ellos, nosotros ya marcamos una época, ahora hay falta que las marquen ellos. Así es, efectivamente. Y la verdad, el villano cuarto, pues, marcaría historia para la dinastía de los Mendoza, porque sería el único luchador que se retiraría enmascarado. Claro, 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 claro. Me han preguntado muchas veces eso, ¿no? Me han dicho que si no, o sea, la gente habla, ay Dios mío, o sea, dice, oye, ¿y te vas a retirar con mi máscara? Pues claro que me voy a retirar con mi máscara. No, pero si no la vas a exponer para perderla. O sea, ¿quiere decir que si me retiro tengo que exponer mi máscara para perderla? O sea, la gente debería de, o sea, yo creo que son preguntas que ni se deben de hacer. Se sienten muy conocedores de la lucha libre pensando que todo es arreglado. Y no, me gustaría que esa gente que habla se subiera a un reino. Nada más que viniera a entrenar un día a un gimnasio y a ver, para que se dé cuenta de la realidad de la lucha libre. Entonces, mi intención es retirarme con la máscara. Dicen que si me saliera un reto, bueno, si me saliera un reto antes de retirarme y retirarme con un triunfo de una máscara prestigiada, pues imagínate, sería la cerecita al pastel, ¿no?, para la carrera del villano cuarto. Pero si no, pues gracias a Dios me sentiría con esa satisfacción de retirarme con mi máscara, con lo más preciado para el villano cuarto. Y pues hacer historia de que fui el único villano que se retiró. Bueno, y el villano primero y segundo que fallecieron antes, ¿no?, fallecieron enmascarados. Así es, pues villano cuarto, muchas gracias por este tiempo que nos da para toda la gente del blog de la lucha que siempre nos preguntan por ustedes, las grandes leyendas, y pues invitar a la gente a esta próxima función. Sí, pues te vuelvo a decir, le hacemos una atenta invitación a este público el próximo 19 de noviembre en la arena NES a partir de las 8.30 de la noche, gran función de lucha libre. Ya no digo retrotoreo porque se enojan. Los esperamos. Muchas gracias.